¡Hola niños y niños! Muy buenos días. Empezando un nuevo día lleno de alegría. Espero se encuentren todos bien y muy contentos desde casa. ¡Vamos a comenzar! ¿Y qué día es hoy? El día de hoy es martes 20 de octubre del 2020. Niñas y niños, no olviden marcar la fecha en su calendario. Y la actividad del día de hoy es observo, vuelo, toco. El día de hoy se les invitará a responder estas preguntas. ¿Qué comen en el desayuno? ¿Cómo son los ingredientes antes y después de cocinarlos? También escucharán sobre los cambios que experimentan otros alimentos, como la quinoa y el huevo, al cocinarse o al refrigerarse. Se les mostrará cómo preparar un plato especial a base de plátano. Y se les animará a identificar su olor, su textura, su sabor y a descubrir los diferentes sabores que presentan los alimentos. En ese sentido, verán un video acerca de probar diferentes alimentos y se les invitará a jugar a describir las frutas. El día de hoy aprenderán a descubrir olores, sabores y texturas de algunos alimentos crudos y los cambios que se producen al mezclarse y a cocinarse. Niños y niñas, yo les pregunto, ¿qué comen en el desayuno? ¿Cómo debe ser el desayuno ideal para los niños? Para los padres que ahora tienen más tiempo en casa, el desayuno ideal y adecuado debe ser variado en alimentos que contengan nutrientes necesarios. Por ejemplo, tenemos los lácteos. En esta familia encontraremos a la leche, el yogur y el queso. En los hidratos de carbono encontramos los cereales, las galletas y el pan. En las grasas encontraremos el aceite de oliva o margarina, también conocido como mantequilla. En los vegetales encontramos las frutas o zumos, es decir, los jugos de fruta. Y en otros podemos encontrar la mermelada, el jamón, el pavo, la miel y otros. Cuando el desayuno aporta por lo menos 3 alimentos de los citados, con toda seguridad, contribuirá a que los niños tengan más energía y más fuerza para poder desarrollar todas sus actividades. El desayuno es considerado la comida más importante del día, ya que después de muchas horas de descanso, activa nuestro cuerpo y sirve para reponer los minerales y vitaminas que nuestro organismo ha utilizado mientras dormíamos. Cuando los niños no desayunan bien, no tienen la energía y la vitalidad necesaria para afrontar el esfuerzo físico e intelectual que les exigen las actividades escolares. Además, un desayuno no adecuado hará que los niños sientan a media mañana la necesidad de un gran aporte energético, que seguramente podrán encontrar en productos de alto contenido en azúcar y ácidos grasos, como galletas, dulces u otros productos similares que están directamente relacionados con el crecimiento. Y esto indicará el sobrepeso y la obesidad durante la infancia. ¿Cómo son los ingredientes antes y después de cocinarlos? Pues bien, durante la cocción de los alimentos, es decir, durante la preparación de los alimentos, estos sufren transformaciones físicas que afectan su aspecto, su textura, el color, el olor, el sabor, el volumen y la consistencia. Estos cambios tienen como objetivo mejorar las características sensoriales de lo que comemos. Por ejemplo, ¿será igual el huevo cuando está sancochado o cuando está frito? Cuando está sancochado utilizamos agua en una olla hirviendo, pero cuando está frito utilizaremos una sartén y le echaremos aceite. Pues bien, cuando el huevo está sancochado, pues es un poco difícil de romper. Su cáscara se vuelve un poco dura, pero cuando está crudo, sin embargo, si uno lo tira, se rompe fácilmente, ¿verdad? Ahora, el volumen del huevo sancochado queda igual, tiene la misma forma, el mismo volumen, pero cuando está frito, cambia. Tiene una forma plana, ¿verdad? Entonces, ¿tendrá el mismo color el huevo sancochado cuando está así, cocido o frito o crudo? ¿Cómo será su sabor? ¿Será el mismo? ¿Qué dices tú? Ahora, veamos la quinoa. La quinoa, cuando está cruda, son unos granitos pequeñitos. Pero cuando lo ponemos a hervir en una olla, para poder convertirla en una bebida, pues estos granitos revientan y se vuelven diferentes. ¿Has visto tú la forma de la quinoa cuando está cocida? ¿Has probado alguna vez la quinoa en el desayuno? O también lo podemos probar en el almuerzo. Un rico guiso de quinoa. ¿Cómo te gusta comer a ti la quinoa? Les vamos a mostrar cómo preparar un plato especial a base de plátano. Y vamos a animarnos a identificar su olor, su textura, su sabor y a descubrir los diferentes sabores que presentan los alimentos. El día de hoy, les enseñaremos a preparar unos panqueques de avena y plátano. Y vamos a ver los ingredientes. Tendremos una taza de avena en polvo. Si gustan, lo pueden moler en una licuadora. Tenemos un huevo, un plátano, media cucharadita de esencia de vainilla. Esto es algo opcional. Y una cucharadita de aceite o media cucharadita de mantequilla. Ahora vamos con la preparación. 1. Colocaremos en un recipiente el huevo, el plátano chancado, la avena y si deseas, media cucharadita de vainilla. Luego mezcla todos los ingredientes hasta que se integren. 2. Coloca mantequilla o aceite en una sartén y vuelca un poco de la mezcla preparada. Espera a que se dore por un lado y dale la vuelta para que se dore por el otro lado también. 3. ¡Listo! Puedes disfrutar de tus panqueques. ¡Qué fácil, ¿verdad? Niñas y niños, hoy explorarán algunas frutas y lo harán a través de un juego llamado ¿Adivina qué fruta es? Algunas ideas antes de realizar el juego. Papi y mami, informa a tu niña o niño que para jugar no podrá usar la vista. Muéstrale la tela con la que le cubrirá sus ojos. Cuéntales que tendrá que adivinar usando sus otros sentidos. Permítele intentar colocarse la tela sola o solo. Si necesita ayuda, bríndasela. Durante este momento, anímate también a explorar con tu niña o niño. Puedes mencionarle lo que ves, sientes y hueles. Por ejemplo, la piña tiene una cáscara con formas que me gusta, pero cuando la toco, siento que me hinca. Me gusta el olor de la piña y su sabor es delicioso. Para poder hacer una descripción de las frutas o verduras, tenemos que usar nuestros sentidos. Por ejemplo, la manzana. Para eso, tenemos que hacernos tres preguntas. Y diré, ¿cómo es la manzana? Puede ser su forma, su textura, de qué color es y qué sabor tiene. Y yo pregunto, ¿cómo es la manzana? Su forma es redonda, es dura, ¿verdad? Y también es lisa. ¿De qué color es? Puede ser rojo, verde, amarillo. ¿Qué sabor tiene? Hay manzanas dulces, hay manzanas ácidas. Entonces, diré, la manzana es redonda, es dura. Su color puede ser rojo, verde, amarillo. Y tiene el sabor dulce o ácido también. Ya hemos hecho la descripción de una manzana. ¡Qué fácil, ¿verdad? De igual manera, podemos hacer de la pera, haciendo las mismas preguntas. Y ustedes, la responde. Y ya tienen la descripción de una pera, usando siempre todos sus sentidos. ¿Y cómo será la mandarina? Se tienen que hacer la misma pregunta. Vamos con otra fruta más. La sandía. ¿Cómo es su forma? ¿De qué color es? ¿Y qué sabor tiene? Y por último, veremos a las uvas. ¿Cómo es? Vamos a hablar de su forma, su textura. ¿De qué color es? ¿Y qué sabor tiene? ¿Qué divertido va a ser describir? Ustedes ya pueden hacerlo. De frutas y también con las verduras. ¡Vamos a describir! Niños y niñas, ahora observarán un video donde una niña y su mamá preparan agua de piña. ¡Vamos a verlos! Hola chicos, se llama Talita Taba Calaver. Y mi mamá se llama Filoni y hoy día vamos a hacer agua de piña. Y los ingredientes que vamos a utilizar son piña, clavo de olor, canela, azúcar y agua. Y busquen un adulto para ayudar a cortar la piña y por eso tengo a mi mamá Filoni para ayudarle. Ahora vamos a cortar la piña. Y ahora es turno de lavar la caca de piña. ¡Vamos Carla! En una olla vamos a meter la caca de piña. Y ahora vamos a echar cinco clavos de olor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y tres canelas. Uno, dos, tres. Y vamos a ir a la tocina para llenar mucha agua. Debemos echarle mucha agua. No se olviden de llamar a un adulto para poner la olla en la tocina porque se penden de mal. Hola chicos, ya está lista nuestra agua de piña. Ahora vamos a echar azúcar. Uno, dos, tres. Y ahora vamos a mover. Está riquísima. Y cosas, no se olviden de preparar agua de piña en su casa. ¡Adiós! Ahora, papi y mami, proponle a tu niña o niño hacer un dibujo sobre cómo eran algunos ingredientes antes de cocinarlos y cómo son después. Guarden esta producción en su portafolio. Inviten a otros familiares de la casa a degustar lo que han preparado. Disfruten de este momento familiar. Dicho esto, llegó la hora del reto. Recuerda que estas actividades son opcionales y de acuerdo a la edad que tengan para que lo puedan cumplir. Reto número uno. Explorar en familia una fruta que nunca hayan comido o quizás alguna que tengan en casa. Observar sus características. El tamaño, la forma, el color, el olor, el sabor. Y conversar sobre lo que descubrieron. Muy bien, niñas y niños. Hemos podido conocer que los alimentos pueden comerse de diversas maneras. Si no nos gusta de una forma, ya que puede ser cruda, también lo podemos comer cocidas. La idea es no dejar de comerlas, ya que eso nos ayuda a tener una buena alimentación. Papis y mamis o adultos que acompañas en casa, anima a tu niña o niño a ser parte de la preparación de los alimentos, pues eso le permitirá conocer y explorar nuevos sabores y tal vez probar algunos alimentos que podrían incorporar en su alimentación diaria. Adapten el espacio donde preparan los alimentos según las características de su niña o niño. Permita que se aproximen de manera progresiva a explorar con todos sus sentidos las verduras, las frutas, las carnes, las menestras. Y conversen sobre la información que obtengan, el olor, el sabor, la textura, entre otras características. Cuando permitas que tu niña o niño explora, posibilitas que emplee todos sus sentidos para descubrir las formas, los olores, los colores, los sabores, en su estado natural y cuando están cocidos. Observe los cambios en la apariencia física, la textura, el olor y el sabor. A través de los sentidos, las niñas y los niños recogen e incorporan la información de su entorno que le servirá para futuras experiencias. Llegó la hora de despedirnos, niños y niñas. Les mando un fuerte abrazo a la distancia y espero encontrarme con ustedes el día de mañana. Cuídense mucho y no olviden lavarse las manos por 20 segundos con agua y jabón y ponerse la mascarilla si van a salir de casa. Hasta el día de mañana, niñas y niños. Chau, chau. Chau.